Para Azucena, que está por venir Que bien baila la niña, con que don aire Parece una plumita, ay, que anda en el aire Parece una plumita, ay, que anda en el aire De gas y lobicuña, son sus pasitos Y es un batir de alas, ay, su pañuelito Y es un batir de alas, ay, su pañuelito Ay, ¿quién pudiera besar su boca? Mirarse en sus ojitos, todas las horas Mirarse en sus ojitos, ay, todas las horas Bailando me parece, mimbre su cuerpo Varilla de membrillo, ay, junco en el viento Varilla de membrillo, ay, junco en el viento Si al norte ya se fuera, sería la reina De todas las bocitas, ay, humaguaqueñas De todas las bocitas, ay, humaguaqueñas Ay, ¿quién pudiera besar su boca? Mirarse en sus ojitos, todas las horas Mirarse en sus ojitos, ay, todas las horas Muchas gracias, muchas gracias